Hay uno que llamo la colección de Morty. No todos tienen títulos, no es como un especial de Halloween de los Simpsons, es más como... ¡Cortos que nunca has visto! No puedo creer que estemos en una colección. ¿Así que ese tipo colecciona seres vivos? Sí, como platos conmemorativos, pero menos desagradable. Lo entenderás cuando tengas citas en tus cuarentas. Observa esto con fría indiferencia, desgraciado. ¡Hey, hagan silencio! ¡Qué suerte la nuestra! Capturados justo debajo de la gente roca de Granitor 7. ¡Que no lo soporto más, Rick! ¡Relájate, Morty! No puedo relajar, Rick, tenemos que salir de aquí. ¡Aria, cualquier cosa! ¿Cualquier cosa? ¡Cualquier cosa! De acuerdo, te tendrás que quitar la camiseta. No ahora, cuando yo te diga. Dios mío. ¿Qué? La señal resultó ser... No hay otra manera de decirlo. Instrucciones. ¿Para qué? Un vehículo, señor. Un vehículo interestelar. Necesitaremos un piloto. Me pregunto si habrá algún voluntario. Oh, los planos especificaban un segundo piloto más pequeño. Me refiero, realmente especificaban más pequeño. Tiene que ser de exactamente 1.61. Sean, quizás te graduaste en Artes Liberales, pero creo que estás a punto de hacer historia. Sistemas principales revisados, sistemas auxiliares revisados. Nos vemos pronto. Está bien, ahora. Saludos. Sí, sí, se ven. Tenemos formas que su mente puede aceptar. Tengan unos regalos tradicionales de vestimenta. Por favor, pónganselos. Podemos... Por supuesto, claro. Seguimos todas sus instrucciones. Tenemos tanto que aprender de ustedes. Lo sé. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!